¿Sabías que por normativa laboral, si eres mayor de 40 años y estás contratada por más de 30 días, tienes derecho a medio día libre para hacerte la mamografía? Recuerda que este examen preventivo puede salvar tu vida. Te invitamos del 13 al 19 de octubre a Plaza Central de Alto Las Condes o ingresa a altoalcancer.cl Déjanos tu mensaje de apoyo y estarás ayudando a que cientos de mujeres de comunas vulnerables puedan obtener su mamografía sin costo. Hay mujeres que necesitan de tu ayuda. No les falles. Gracias por ver el video.